La gobernadora sigue generando muchas reacciones. Alvin Owen a esta hora de la noche conversa con el diputado de Libre, Harry Dixon. Owen, buenas noches. Buenas noches, compañeros en estudio de LTV Noticias Estelares. Raúl Morazambes y Lorena Betanco, amables televidentes a nivel nacional e internacionalmente. Nos encontramos con el diputado Harry Dixon del Partido Libertad y Refundación, quien nos va a hablar sobre este proceso tan importante que tenemos los hondureños en donde se van a elegir las nuevas autoridades de una Corte Suprema de Justicia que tanto nos interesa, que sea una corte llena de personas electas bajo la meritocracia y que sectores políticos no toquen o no elijan, mejor dicho, a estos magistrados. Así dicen algunos. ¿Qué opina, abogado? Bueno, yo creo que... Bueno, buenas noches. En primer lugar, es un placer saludarlos siempre. Bueno, en este momento, quien tiene la gran responsabilidad es la Junta Nominadora. Ahorita hay que olvidarse del Congreso Nacional. El Congreso Nacional hay que retomarlo en el mes de enero cuando llegue la lista de los 45. Ahora, la gran responsabilidad que tiene la Junta Nominadora, que está conformada por varias instituciones u organizaciones, ellos tienen que mandarnos a nosotros un listado de 45 más candidatos o candidatas. Y yo espero que esta vez no vayan a poder hacerse negociaciones con grupos oscuros del país, porque entonces nada estamos haciendo. Pero si ahí el narcotráfico quiere meter sus candidatos en esa lista de 45, ¿quién es el responsable? La Junta Nominadora. Si allá los banqueros quieren poner sus abogados para... ¿Quién es el responsable? La Junta Nominadora. ¿De qué va a depender esto, abogado? Tenemos entendido que ahorita ya está el sistema de autopropuestas. ¿Podrán estas autopropuestas ser tomadas en cuenta por esta Junta Nominadora con la misma igualdad con que pueden participar algunos de los notarios o abogados que, como usted dice, representan algunos grupos de interés político económico en el país? Todo es autopropuesta. Esta es la gran diferencia con otros años, que en otros años la autopropuesta era la excepción a la regla general y la regla general es que los organismos u instituciones conforme a la Junta Nominadora proponían sus candidatos. Esta vez todos son autopropuestos y la Junta Nominadora solo va a ser una evaluadora y va a determinar quiénes son los mejores candidatos y candidatas y va a conformar una lista de 45 que es la que va a llegar en el mes de enero para que nosotros podamos escoger los 15 magistrados y magistradas que van a conformar la nueva Corte Suprema. ¿Qué va a hacer por parte de los sectores sociales, políticos, económicos y de toda índole de la sociedad hondureña para que este proceso sea transparente y que no volvamos a aquellas cortes donde se sabía que unos magistrados eran del Partido Nacional y otros le pertenecían al Partido Liberal? Bueno, en este está más peligrosa todavía porque hay mucha resistencia que sean del Partido Libre, pero sí me imagino que el crimen organizado va a querer meter su candidato y ahí nadie dice nada, nadie critica nada. Los grupos de poder de algunas empresas o empresarios muy poderosos que siempre quieren tener sus abogados porque necesitan que los protejan, algunos sectores políticos muy poderosos que quieren tener sus abogados y bueno, vamos a ver qué nivel de compromiso tiene la Junta Nominadora para conformar esta lista de 45 o más candidatos o candidatas. En este momento, como dicen en el fútbol, el balón está en la cancha de la Junta Nominadora. En enero ya nos pueden volver a nosotros señalar, pero en este momento es la Junta Nominadora. Palabras del diputado Harry Dixon, quien dice que la polémica o el tema de la transparencia en este momento está en la Junta Nominadora que hasta en enero serán los diputados que van a elegir a esos 15 magistrados que conformarán el nuevo pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con este informe vuelvo a los estudios principales de LTV Noticias Estelares.